Buenos días amigos y suscriptores del canal de finanzas, acompáñenme a hacer este análisis. Quiero compartirles esto para que lo piensen y lo vean porque van a venir movimientos muy interesantes. Si usted me sigue en este canal, usted sabe que le hemos estado dando seguimiento a el concurso que tuvo Gate.io sin ser promocionado ni nada. El mercado está en rojo, ok, ahí lo están viendo atrás, pero sin ser promocionado ni nada, Gate.io comenzó un concurso y eso hizo que directamente el precio de BOM estallara. Desde que comenzó el concurso, pensando todo en cómo BOM calificó, o sea, ganó un concurso, el precio explotó, pero comenzó otro concurso. Y yo hice un video del problema de BOM, vayan a verlo, en donde yo mostré estos que son los resultados. ¿A dónde están los resultados? Bueno, estos no son los resultados, pero esto era cuando faltaba solamente un día, señores, BOM era la que menos tenía. De este rango van a entrar tres de estas monedas, ok. Serán tres de estas monedas, pero fíjate que ellos van aclarando aquí. Note, este no es el ranking final. Final, ¿qué ellos quieren decir con esto? Eso fue cuando faltaba un día. Para tú votar, tú tenías que depositar BOM. Y eso parece que hizo que no mucha gente votara. Pero la sospecha que tiene mucha gente por ahí, y yo también tengo un poco de sospecha, es que a pesar de que BOM quedó en último lugar, ellos lo van a enlistar. Y déjenme explicarle por qué. Han comenzado los rumores de que, mira, Chiba Nif, dice, y de Chiba Army, ok. Han comenzado los rumores, comienzan los rumores de que BOM será enlistado, fíjate aquí. El Chiba Nif, que es uno de los duros aquí del Army de Chiba con 332 mil seguidores, dice, hay un rumor de que BOM será enlistado en Gate.io. Tiene 342 likes, fíjense aquí. Aquí comienzan a decir que el Gate.io Exchange tiene 493 mil BOM. Y es el holder número 31, Gate.io. Y aquí lo muestra. Esto no quiere decir necesariamente que Gate.io está comprando, sino que la gente depositaron esa moneda en Gate.io. Algo quieren decir ellos. Otra cosa que les quiero mostrar es, vamos a ver aquí. Esto lo podemos comprobar yendo aquí mismo. Y vamos a ver los holders y vamos a ver que está MEX, a ver, Hobbit, Diablo. Mira cuánto dinero hay preso en Hobbit ahora mismo. Y de número 31 decía que estaba Gate.io, pero yo no lo veo aquí. ¿O será que subió? Vamos a buscarlo por aquí, Gate.io. Aquí no me aparece nada que tenga que ver Gate.io, pero aquí dice que está de número 31. Mmm, esto lo estoy viendo bien yo. Vamos a ver. Se está diciendo eso. Yo no lo puedo encontrar, yo no lo puedo confirmar. Yo sí sé que varios marcianos en el grupo VIP ya lo vieron. Pero eso no quiere decir que BOM está comprando directamente, sino que mucha gente depositaron. Yo lo que sí voy a investigar es cuánta gente depositó Bolt Inu. Y es que tiene mucho sentido. La prueba final y lo que me causa a mí muchas sospechas es de que ellos ponen aquí que el total de número que se ve no son los resultados finales. O sea, que es como las votaciones en los países de nosotros, que aunque se vea de ganador uno, tal vez no sea ese el ganador. Porque mira, ¿por qué ellos ponen este orden? ¿Por qué ellos lo ponen en este orden? Fíjense cómo iban los votos hace tres días. A ver, ¿dónde está? Fíjate, Bolt Inu estaba en primer lugar. Doge King en segundo lugar. ¿Verdad? Pero ellos lo ponen al revés. ¿Por qué ponerlo al revés y aclarar aquí de que los total de votos, como se ven en la página de la actividad, no son finales? Todos los votos inválidos van a ser excluidos de la cuenta total por las reglas. O sea, ¿qué quieren decir ellos? Si uno de estos tres... Bueno, ellos pusieron Dogecoin de segundo lugar. Fíjate el orden que ellos los ponen. Fíjate. Mira el orden. No es como que lo pusieron al revés. Bolt Inu, Binu sigue estando de tercer lugar en la imagen. No, Art Binu está de cuarto lugar. Bolt Inu está de último lugar. La que estaba en primer lugar está de último lugar. Y Dogecoin, Doge King en segundo lugar. Sigue aquí. Era la que estaba en segundo lugar y ellos la pusieron en segundo lugar. Rebolt, que es la que estaba en cuarto lugar, está en tercer lugar. O sea, está así. Va en primer lugar. Doge King en segundo lugar. Este en tercer lugar. Este en cuarto lugar. Y esta en quinto lugar. Demasiado, demasiado interesante de la manera que ellos lo organizan. Y cómo están hablando de ello. Aquí nota. Estos no son los resultados finales. Hay que esperar. O sea, eso para mí que ellos están queriendo decir algo. Como que algo sucedió ahí con las transacciones. Como que hay un problema que ellos al final van a dar los resultados. Yo tendría que ver aquí. Algo que yo quisiera hacer es. Porque fíjate también. Ellos saben qué comunidad es más grande. La comunidad de Chiba Inu es muchísimo más grande que todas estas otras. Ok. El hecho de que la gente en Bon no quisieran votar. La gente de Chiba no quisieran votar para no pagar. Eso no quiere decir que Bon es la más pequeña. Hay que estar claro con eso. Fíjate. La cuenta oficial de Bolts Inu solamente tiene 86 mil seguidores versus la cuenta oficial de Chiba. Solamente esta de Chiba, caballero de Chiba, tiene 332 mil seguidores. Y ha estado pujando Bon desde hace mucho. La cuenta oficial de Chiba, que tuiteó sobre el concurso, que yo lo mostré, tiene 3.4 millones de seguidores. O sea, a Get.io le conviene el dinero de Bon. Al final del día ellos lo que quieren hacer es dinero. Ok. Así que ellos comenzaron a crear este jueguito. Es para, ellos esperaban que Bon iba a estar más arriba. Pero como no está, como quiera, yo me imagino que ellos van a hacer algún tipo de hazaña ahí. Para que como quiera Bon entre al listado. Porque de todas estas que están aquí, la que más le conviene a Get.io es Bon. Ninguna de estas monedas que nadie las conoce conviene para ser real. Así que, ellos no han dicho cuándo se va a anunciar. Si usted sabe cuándo lo van a anunciar, póngalo aquí en los comentarios. Pero espere que ellos lo anuncien y tengamos un bomb bien interesante. Yo creo. Ojo, aquí estoy especulando. Porque una cosa es lo que se ve aquí. Pero ellos diciendo, nota, estos no son los resultados finales. Nota, estos no son los resultados finales. Algo te están diciendo ellos. Porque claro sería que ellos fueran y dijeran, bueno, señores. Aquí están los resultados finales. Este tiempo que ellos se están tardando para dar los resultados finales es para hacer algo. No creo yo que va a ser Bols Inu de primero. Si tú te fijas, esas comunidades. Vamos a ver, Doge King. Doge King. No son tan grandes. Mira eso. Y sí ha subido, pero fíjate. Bueno, ha venido cayendo. Ni se siente la subida. Ni ha tenido una subida. Y cuando tú entras a ver las comunidades. A ver qué tan grande es esta. Seis mil seguidores. Señores. ¿Cómo una comunidad con seis mil trescientos seguidores tiene tantos votos? Hay que ver. La gente depositando. Bueno, también es que se ponen. Se pusieron a empujarlo mucho. Se ponen a empujarlo mucho. If the shitting project can win, then the competition may not be meaningful. Believe Gate.io will make the right choice. 90%. Ok, dice aquí. 99% de nuestros usuarios recibieron un airdrop de Bolt Vita Inu. And almost every one of them showed a Bolt like three times on Gate.io. O sea, hubieron trampa que hicieron que le depositaron para que votaran en sus distintas cuentas de Gate.io. Fíjate. Por eso es que Doge King está en primer lugar. Digo yo, en segundo lugar. Parece que ellos no hicieron trampa. Parece que los votos de ellos no hicieron trampa. Y fíjense que ellos en su cuenta están denunciando de que hubo trampa de los otros proyectos. Y están mostrando prueba y todo. Vamos a ver cuál es la otra. Sería Bolt y Vinu los que hicieron trampa. Que están en tercer y cuarto lugar. Serían estos dos. R-B-L-T. Vamos a ver cuál es esta. R-B-L-T. O sea, claramente la gente de Doge King están denunciando que hubo trampa. Vamos a ver en Twitter. Vote to earn. Que no tuvieron mucho. Remember to vote. Ok, eso es para estar en Bybit. Remember everybody's earn. No hay más nada aquí. La gente de Doge King son los que han estado denunciando. Well done everybody. Who made the effort to earn. Sabemos que ha sido que nos desanima ver algunos resultados que son cuestionables. Pero nosotros sabemos que el sentido común va a ganar. Ojo, cada uno de los equipos está diciendo. Por lo menos Doge King y Rebolts están diciendo. Y fíjate que ellos están de número tres. Yo creo que va a pasar algo con Binu y con Bolt. Vamos a ver Binu cómo está. Pero de que va a haber movimiento. Va a haber movimiento. Fíjate que están cayendo. Yo creo que la misma gente se dieron cuenta. Y mira cómo han caído un 15% el día de hoy. Han caído un 15%. Alguna trampa se hizo. Digo yo, alguna trampa se hizo. Y la gente de Bond, no sé. La gente de Bond como que no quisieron comprar. Yo voy a ver con los marcianos a investigar. Qué cantidad de las otras monedas tiene Gate.io en su cartera original. Y yo se lo voy a decir en los comentarios. Déjame yo avisarle a los marcianos que me hagan esa investigación. La cartera de Gate.io. Qué cantidad de cada uno tiene. Déjame ver. Tú sabes cuál sería la investigación dura que se puede hacer aquí el equipo. Ver la cartera de Gate.io. Qué cantidad de cada una de las otras cinco monedas ellos tienen. Ver cómo se puede ver eso. Agregarle te habla al final. Hemos estado investigando la cartera. Y por la investigación que vemos. Y los marcianos VIP que me han dicho. Bond es lo que más se ha depositado en Gate.io. Así que es muy posible que Bond sea la número uno. No me crean. Hagan su investigación también. Pero es muy posible que Bond. Y si usted sabe esa información. Ya usted sabe qué quiere decir. Es decir, Bond es la que tiene más depósito. Lo que han depositado más es Bond. Yo le voy a decir a los marcianos que preparemos eso para ver. Necesito saber dos cosas. Si usted lo sabe, pónganlo en los comentarios. ¿Cuándo Gate.io va a decir los resultados finales? Uno. ¿Y qué cantidad de las otras monedas hay en Gate.io? Esos serían los dos puntos claves para ver quiénes son los ganadores. Esto ha sido todo por este video. Si el video usó, como siempre, una manito arriba. Marciano Finanzas. Cierra sesión. Primeroblock cultural. Cierra ہے. Tritar. Planificación. Planificación.